¡Con calor! Pero aquí te seguiré Lo mismo que estudies, estudiaré Puedes estudiar con tranquilidad Medicina, idioma o computadora Y hasta el fin te seguiré Hoy, estarán mis padres orgullosos de mí Pues siempre soñaron con este momento Con esta gran noche de mi graduación También les presentaré A mi novia de la que tanto me ha gustado No sé de verdad lo que estudiaré Pero donde yo estudie, donde se matricule Me matricularé A la universidad que vayas, iré contigo Para seguirte dando calor A la universidad que vayas, iré contigo Con el permiso de papá y mamá Bailaré con salsa, iré contigo A la universidad que vayas, iré contigo Tomaré con el permiso de papá y mamá Tomaré con el permiso de papá y mamá Bailaré con salsa, merengue y la bala también Música 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 Música